¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cristina y bienvenidos a un día de fotos en Ciudad de México. Ahorita literal voy llegando al estudio, vengo de otro trabajo. Estamos esperando a que llegue el maquillista y el stylist para empezar con todo, empezar con el maquillaje. Al rato falta montar todavía como el set, falta montar el set, falta mi maquillaje, falta todo. Pero tenemos todo, entonces todo va a salir super cool. Van a quedar increíbles. Este es el fotógrafo de hoy, Gabo. ¡Hola! Y me está a punto de enseñar cuáles son las referencias para la sesión de foto. No vamos a usar esto, pero vamos a hacerle una simulación para que vaya brillando. Pero igual son como los outfits que vamos a usar. Ya vamos a usar, sí, agua, pero ya después ya no. Igual al ratito ven todo lo que vamos a montar. ¡Yay! Miren, así se ve el set ahorita antes de que lo transformen y lo preparen totalmente. Y así se ve mi cara con maquillaje natural, como de trabajito, casi. Pero al rato, ahorita, en unos momentos, me van a transformar a mí también. Y ya viene llegando el resto del equipo. Él es el maquillista y él está ayudando al estilista a subir la ropa. Y aquí una breve introducción de nuestro maquillista. Yo soy Velvet, cobro 400 más el cuarto. ¡Hola! Hola, Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto comer? Soy Cris. Igualmente, yo también. Los Crises. Estilista. Ajá. Amamos. Y Velvet, prostitita. Perdón, escort, escort. ¡Guau, con la falda! Solo a ver si la aguantas porque está pesadísima. Lo bueno es que son fotos, no es pasarela, ¿no? Creo que pasarela sí estuviera imposible. ¡Guau, con todo! Vean nada más qué lindos se ven todos los outfits. Estoy súper emocionada de ya usarlos todos, de estas fotos. Bueno, no. No lindos. Se ven cool. Están súper chidos. Ya está el equipo aquí completo. Entonces, creo que ahora sí, finalmente, vamos a iniciar. Aquí Cris, el estilista, les está enseñando los outfits. Tanto a Gabo, el fotógrafo, como a Luis, el maquillista, para que se pongan de acuerdo sobre qué look va primero, qué maquillaje va primero y qué set va primero. ¡Guau! Podemos empezar con este y tal vez con este blanco. Y aquí en este le puedo hacer como algo más cargado. ¿Va? Vale. Vamos. ¡Vamos! ¿De dónde eres, Belén? Yo soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Tú de dónde eres? Soy chilanga, soy mexicana y soy... ¿Cómo? ¿Cómo es? Ya vamos a empezar con el set up aquí de maquillaje para iniciar con el maquillaje. Por acá, Gabo ya va a iniciar con el set up del set. Miren, pizza de Nutella. ¿Por qué me haces esto? ¡Qué rico! ¿Ata de guayaba con queso? No, prefiero esa. Mil. ¿Sí te puedo robar? Sí, bebé, come. ¡Tá adelante! Neta, está buenísima. ¡Guau! Ya estamos ahora sí empezando con el maquillaje. ¡Me está quemando! Oigan, guau, neta, estoy amando la energía de este backstage. Me estoy carcajeando cada dos segundos. Pero bueno, oficialmente ya vamos a empezar con el skin care para preparar la piel para el maquillaje. Y empezamos con el maquillaje. ¿Por qué te estás haciendo tanto zoom? Deja de hacerte zoom. Gracias. Y empezamos con el maquillaje. Y aquí estamos estrenando Rare Beauty, el blush nuevo. ¿Ustedes han probado sus productos? ¿De la Selena Gomez? ¿Tú has probado sus productos? Obvio, los amo. ¿Cuál es tu favorito? El rubor y el concila. Es este. Patrocíname. Selena. Gómez, se amamos. Patrocínanos. Patrocínanos en mi casa. Maquillanos. O déjanos maquillarte. Y yo te hago un vlog. Y lo edito. Gratis. Porque I love you like I love somebody. Ya está el set. Y está Dani aquí. ¡Hola! ¿Se acuerdan de ella? Hola, mi nombre es Daniela Salas. Me dieron el poder de escoger la música y pues ya me conocen. Y continuamos con el maquillaje. Vean nada más qué tal va quedando. Me está encantando. Me quité mi blusa y me quité mi chamarra para que me pueda hacer el pelo y no arruinar el maquillaje al mismo tiempo que me quito. ¿Me explica? O sea, cuando me quité la blusa o se arruina el peinado o se arruina el maquillaje. Y como todavía no me peinan, me la quité una vez para que no suceda. Y ya acabamos con el maquillaje. Venta, me encantó. Yo queriendo vloggear mi experiencia de estas fotos y estos ojos no me dejan de hacer reír. Ya estamos haciendo el peinado. O sea, mojándome el pelo, el cabello. Y el día de hoy va a ser un wet look. O sea, van a hacer que mi cabello se vea como si recién me estuviera saliendo de bañar. Y ya es hora de cambiarme. Oh, yeah. Está súper bonito. ¡Qué emoción! Y ya me puse este bodysuit rojo que es parte del primer outfit. Y ahora estamos poniendo los accesorios, este choker, los aretes. Y para finalizar, esta como capa abrigo de tela tipo tutú. Súper interesante. Y por último, los zapatos. Voy a usar estas botas que completan el look y le dan el toque final perfecto. Estoy demasiado emocionada para empezar las fotos. Y ya estamos vestidos y listas para las fotos. Vamos. Y aquí ya tenemos el set y el set up de las luces listo. Ya podemos iniciar. Y comenzamos con la sesión de fotos. Aquí estoy yo posando. Gabo ya está tomando mis fotos. Diferentes poses, diferentes expresiones, movimientos, bailecitos. Todo para sacar una foto súper cool, súper editorial y que quede fregona. ¿Y qué tal? Es súper rico. Guau, amo. Ok, primer cambio, listo. Vamos por el segundo cambio. Está toqueando muy cool. Maquillaje on point. La ropa. Outfit. El fotógrafo. El set. La modelo. Ok, terminamos de tomar las fotos con el primer look y nos vamos directamente a ponerme el segundo look. Mismo peinado, mismo maquillaje, pero un outfit súper diferente. La faldita como de Olane, súper bonita. Y mi top es literalmente un cinturón. Y ahora para el styling, Chris está agregando esta cadena como body chain. Súper, súper cool. Me encanta. Y ya tenemos el segundo look. Estoy usando un cinturón de top. Casual. Está súper cool el look. Cambio tres. Listo. Digo, cambio dos. Listo. Ya vamos a cambiarnos. Y ya toca empezar a ponernos el tercer cambio de look. Sin embargo, no me lo voy a poner todo. En vez me dieron esta batita, muy Victoria's Secret, ya que vamos a hacer un cambio de peinado y de maquillaje. Gracias, Chris. Chris. Los dos Chris. Los dos Chris. Baila. Segundo maquillaje y segundo peinado terminamos. Vean qué perro. Favor de ignorar este momento de egocentrismo. Gracias. Ahora sí, adiós batita Victoria's Secret y hola outfit completo. Chris me dio este vestido amarillo para ponerme encima del body negro que ya tenía puesto. Y luego estas mangas súper fluffy, súper puffy. Y hacen que el outfit se vea súper elevado y súper editorial. Me encanta este outfit. Y tercer outfit. Puesto. Está perfecto, neta, me encanta. Ya me pusieron los aretes, ya todo el outfit listo. Y últimos retoques del pelo que se arruinó un poquito. Lista para chutear el tercer outfit. Ya vamos a empezar a chutear el tercer outfit. Aquí quedó la última imagen del segundo outfit, o sea, el outfit blanco. Y ya que empezamos a chutear, se va a ir actualizando y van a empezar a cargarse las imágenes actuales con este outfit. Primero Gabo, el fotógrafo, toma una foto para asegurarse que la luz esté perfecta. Y ya que fue aprobada, ahora sí, comenzamos. Poses simples, poses locas, expresiones simples, expresiones locas. Jugar con la falda, jugar con los pompones, jugar con todo el outfit. También cabe notar que todo el equipo quiere que la imagen salga súper bien. Entonces, obviamente, el fotógrafo te va a dar dirección de cómo posar. El estilista se va a asegurar de que el outfit se vea bien. El maquillista se va a asegurar de que tu maquillaje está perfecto. De que el pelo no se haya salido de su lugar. Y se va a asegurar literalmente todo para conseguir la imagen perfecta. De vuelta a la batita porque ahora vamos a cambiar el peinado. Me van a poner gel con brillos. Interesante, se va a ver muy cool. Y justo aquí está preparando los brillos. Gel, glitter. Y con eso hacemos slime. Más agua antes del slime brilloso. Que tal vez tardaré una semana en sacar de mi cabello. Y en dos días tengo una boda. Iré con pelo brilloso. Nuevo trend 2022. Ya estamos en la aplicación de brillos, amigos. Miren nada más la reacción que tuve al usar el cel para ver los brillitos. Impresionada quedé. El último outfit sigue este que está súper pesado. Pero se ve súper chido. Es una gran falda. ¿Lo tienes que aguantar? Yo puedo. He aguantado peores. He tenido muchas experiencias modelando con ropa muy difícil. Sí se puede. Sí se puede. Es como de tía. Y ahora sí empezamos con el último outfit. Entre más conozcas tu cuerpo, tus movimientos, tus ángulos, tus poses, menos lo tienes que pensar. Y más te puedes concentrar en estar en el momento. Y siento que así puedes proyectar más con la mirada, con la expresión. Y no tienes que estar concentrada en... ¿Qué pose sigue? ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer. Entonces por eso creo que es súper importante practicar. Realmente al principio yo era como súper estática en la fotografía. Y ya que empecé a trabajar más en sesiones de fotos y en practicar mis poses, me fui soltando. Y siento que cada vez mis poses van mejorando más y más. Oigan, adivinen qué. Y ya acabamos. Fue una muy buena sesión. Neta las fotos quedaron. Falta que aquí mis ojitos las escoja, las edite y van a quedar perrísimas. Como siempre. Como siempre. Tuve una pequeña como ducha rara enjuagación de cabello. ¿Qué están haciendo? Estamos enjuagándole el pelo porque tienen chingo de vellos. ¿Esto te dijeron cuando ibas a ser modelo? Sí, este es mi sueño. Estoy viviendo la vida. Es la fantasía, es el sueño. Ya estoy lista para irme. Sí se pudo. Ok amigos, les tengo una gran noticia. Al final de la selección y la edición de estas fotos, Gabo las terminó mandando a una revista. Y oigan, salimos en la portada. Literalmente mi carota, mi nombre, está en la portada. Y estoy tan contenta porque aparte no usaron una foto de lejos. Literalmente usaron la foto de mi cara tal cual. O sea, yo enfrente de una revista en la portada. Literalmente no puedo. O sea, voy a llorar. No cabe en mi mente. No saben mi felicidad. Y pues así fue un detrás de la cámara de unas fotos editoriales. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirte aquí abajo. Ya sabes que te quiero muchísimo y te veo hasta la próxima. Adiós.